El expresidente estadounidense Barack Obama se burló de su sucesor, Donald Trump, en un mitin en el que llegó a comparar sus largos discursos con los del fallecido líder cubano Fidel Castro y con un toro más serio lo acusó de dividir a Estados Unidos. Obama, que sigue siendo una de las figuras más populares del Partido Demócrata, fue recibido con una estruendosa ovación en un abarrotado campus universitario en Pittsburgh, en el crucial estado de Pensilvania. Con ironía y entre carcajadas, el expresidente describió a Trump como un multimillonario narcisista y fanfarrón de 78 años que no ha cesado de quejarse de sus problemas desde que en junio de 2015 anunció su candidatura a la Casa Blanca. Con Trump, lo que tenemos son mensajes en X, todos en mayúsculas, diatribas y desvaríos sobre descabelladas teorías conspirativas, discursos interminables, una ensalada de palabras. Es como Fidel Castro, hablando sin parar, dijo Obama, arrancando una sonora ovación entre los asistentes.